Buenas, estamos en plena Semana Santa, el sábado santo, mañana domingo de resurrección, ayer viernes santo y hoy voy a hacer un vídeo brevísimo, comentando una efeméride y dando una explicación de lo que ocurrió en la Mañezahoy Televisión, en este canal de YouTube, hace tres años. De hecho, este canal de YouTube se creó, se fundó, para hacer reportajes de todas las tradiciones de nuestros pueblos. No podemos ir todos los años a todas, porque no hay nadie, ninguna empresa, grande ni pequeña, que nos subvencione. Habéis visto vídeos en este canal, pues que ni las grandes, como Embutido Rodríguez, Legumbres Luengo, ni las pequeñas, pues no han aportado nunca nada a este canal, o sea, no nos han dado una subvención, o sea que no tenemos dinero para ir por ahí. Ni los ayuntamientos nos financian, ni los pequeños negocios nos patrocinan. Bueno, entonces voy con mi dinero, gastando diésel y empleando mi tiempo libre en hacer estos vídeos, que luego voy grabando, edito, como buenamente puedo, y subo aquí para que veáis gratis, porque la intención mía es de que quede constancia, pues, un año de la carrera de las motos de la patrona, otro año de los carnavales de la Bañeza, otro año, pues, de San Jorge y el Dragón, otro año, pues, de la Feria de la Cebolla de Villanueva de Jamuz, que por cierto, pensé que por lo menos íbamos a conseguir la suscripción del Bar del Pueblo y ni eso, o sea, te gastas 300 euros en tiempo invertido en subir, en ir, grabar el vídeo, estar toda una mañana, que puede ser 6 horas para grabar un vídeo, luego editarlo, pasar todas esas imágenes al ordenador, que lleva también sus horas, todas las imágenes que hayas, si son una hora de grabación, pues, es una hora de visualización o más, multiplícala por dos o por tres, porque hay que ver todas esas imágenes, hay que ir recortando las partes sobrantes, y con las buenas te quedas con un vídeo, que una vez editado, y le pones ya logotipos, rótulos, etc., subes al canal. Y luego también, en crearse la película, tardaba X horas, y luego, pues, ya en subir la hora menos, antes tardaba cada hora, o cada 10 minutos, tardaba una hora. Ahora ya tenemos fibra, he puesto fibra, y entonces ya subimos los vídeos más rápido, pero al principio esto era una tarea ardua. Bueno, pues, lo que os decía, pretendíamos con este canal, pues, ir cada año a un sitio. Me encanta a mí, pues, San Jorge y el Dragón, esa representación pirotécnica callejera de un pueblo de muy pocos habitantes, son unos cientos de habitantes, que hacen una fiesta, pero vamos, de las mejores de Castilla y el León. Y nadie la conoce, y fui un año, una noche, bueno, fui varios años, porque hubo un año que hubo tormenta, y se les mojó toda la pólvora, y entonces no la pudieron hacer, la tuvieron que suspender. Bueno, he ido varios años, otro año la pandemia, etc. El vídeo este, el que os estoy diciendo del Viacrucis, fue en 2019, sí, porque esto llegó después, fue ya lo de Wuhan, fue diciembre, y me parece que fue de 2019, 20, 21, 22, sí, hace tres años. Bueno, yo fui, pues, al igual que saco San Jorge y el Dragón, o lo de la trucha de San Félix, todas estas cosas, o los pendones, he sacado varias romerías del pendón, cada año, a ver, he intentado ir a un sitio, no puedo estar todos los años en todos, porque yo no vivo de esto, vivo del periódico local, que la gente, pues, cada vez se compra menos periódicos o sea, que cada vez tengo menos recursos y menos medios para hacer estos vídeos. Porque no creas que el ayuntamiento de Jiménez de Jamud, Santalena de Jamud, me dijo, ¡oh, te vamos a dar 300 euros! Si fuera Televisión de León, igual me los daban, ¿no?, en publicidad, pero a mí por ir a la Feria de la Cebolla de Villanueva, me invitaron a comer, un poco de paella, pues, después de estar toda la mañana trabajando, grabando e entrevistando a gente, pues, hay veces que me han invitado a un cash, que gané yo de allí, pues, de un chaval, uno de los que tenía un puesto, me invitó a un cash, y el ayuntamiento me invitó a comer, o sea, darle al... luego dicen que a un inmigrante de estos sin papeles le contratas y le pagas, ¡uy, es explotación laboral! A mí no me pagan, o sea, yo trabajo por un plato de comida y un refresco. Y lo que os decía, Jimena de Jamud y eso, cuando grabé este vídeo, pues fui... de hecho, la gente se me mete en medio, porque no saben qué grabo, ni la pretensión de este canal, ni saben qué soy yo, porque no me doy a conocer por lo del autismo, no me gusta... podía llevar un micro grande, a veces... lo del micro es una... lo llevo casi oculto, y en tomas que no me ve la gente, porque me da vergüenza que me vean y me reconozcan. Bueno, termino. 300.000 visitas. Más de 300.000 visitas tiene el vídeo del Via Crucis. A ver, yo fui a grabarlo todo, y está grabado todo, entero, íntegro. Bueno, como un trabajo de edición, se quedó en 55 minutos, que para un vídeo de YouTube también grabé las justas, he grabado otras cosas de cincuenta y tantos minutos, que creo que son los programas de más duración que tiene este canal de YouTube. Y luego saqué de allí, pues, un imprevisto. O sea, nadie... yo no... cuando fui a grabar, pues coincidió ese año, que iba a grabar como otro año he ido a grabar las procesiones. Cada año voy a un sitio, a un lugar, donde buenamente puedo, no puedo ir todos los años a todos los sitios, porque no tengo ni tiempo, ni podría multiplicarme por dos o por cuatro o por seis, para estar en cuatro sitios a la vez. O sea, que cada año, pues, elijo, porque muchas veces una fiesta te coinciden un montón de cosas en Vía Crucis, en Jiménez, pero otro año estuve en Castorudiales, que también hace un Vía Crucis, etc. O sea, yo no me puedo multiplicar y grabar todo a la vez en todos los sitios. Bueno, pues ese año fui, y coincidencialmente se cayó Cristo. Yo qué sabía que se iba a caer. De hecho, era... se me habían acabado ya las dos o tres baterías, porque esta cámara pequeñita que llevo dura media hora aproximadamente cada batería, y se me agotaron las baterías, y ya ahí, justamente, tuve que empezar a grabar con el móvil, y yo estaba viendo la pantalla del móvil cuando de repente se vino el Cristo hacia mí. Y yo no sabía ni qué había pasado, porque, claro, estás viendo la pantalla y no ves el Vía Crucis como lo he visto otros años. Bien, que lo vives. Si estás al móvil, estás al móvil, y a lo que estás grabando, por eso mucha gente que sale por ahí de vacaciones, os perdéis lo que estáis para grabarlo en vídeo y para subir las fotos a Facebook, para presumir de que, ah, o Instagram, ahora... Hemos estado yo aquí. Disfruta el sitio, anda, déjate de grabar. Yo ya grabo, pues, el año, pues, para que quede aquí Constancia. Y ese año, pues, coincidencial, pues, pasó eso. Yo no sabía qué iba a pasar y se cayó. El vídeo normal del Vía Crucis, no sé cuántas visualizaciones tiene muy poquitas, porque en este canal, pues, como es una cosa a nivel local, provincial, comarcal, pues, lo ve muy poca gente. Tenemos 1.030 suscriptores, me parece, que andamos por ahí, después de 5 o 6 años ya que llevamos. Pero ese traspasó fronteras. No sé cómo ni por qué. De repente empezaron a verlo, de repente me llama un señor que repartía el periódico antes que el chaval nuevo que tengo y me dice, mira, ha aparecido la noticia en el diario León, el diario León, el diario León, el diario León, Dios, joda, cómo se ha enterado. Fue el boom, la hecatombe, ya, no sé cuántas. Me mencionaron a mí, a la bañeza de televisión, aparecemos mencionados aquel año en el diario provincial, de más tirada, o sea, por el vídeo este. Os voy, no sé nunca por dónde queda el aire. Os pongo, y os voy a poner el enlace al final del vídeo. Y ya, hoy cierro ya, no voy a hablar más porque me he enrollado. El vídeo más visto de este canal con más de 300.000, más de 300.000 visualizaciones. Más de cuarto millón de personas han visto ese vídeo, bueno, de dispositivos móviles, porque una persona lo puede ver en su móvil 20 veces, pero solo contabiliza una. Se lo puede enseñar a 20 amigos, pero solo contabiliza una por dispositivo. o sea, y más de 250.000 personas, ahora ya más de 370.000 personas, vieron la caída no prevista en el vía crucis de Jiménez de Jamuz, que este año, ayer, lo volvieron a celebrar y creo que no ha vuelto a pasar, igual no vuelve a pasar nunca. Coincidencia, cuando pasó una vez, estuve yo allí, lo grabé y lo subí a este canal. Mi pretensión no era ni burlarme, ni hacerme fuera del pueblo. Yo iba a hacer un reportaje como voy cada año a cada sitio y no pasa nada. O sea, pasa lo que tiene que pasar, lo que está previsto. Y bueno, tenéis un montón de tradiciones y cosas de estos pueblos, pues tenéis vídeos muy buenos de más de una hora de duración, iba a decir, claro, las justas de Hospital de Órbigo, pues igual saqué uno de las justas y otro del mercado medieval, igual que de la feria de la alubia he sacado la feria y de la feria agroalimentaria y luego del momento, de las colas, del reparto, de las alubias, etcétera, porque hago unos reportajes muy buenos, aunque no tengan casi visualizaciones. De hecho, hay veces que hago un vídeo con el móvil o el compañero que tengo, que me pasa vídeos, Adrián Santos, y grabamos una cosa de un minuto o dos. Igual tiene más visualizaciones eso que un vídeo que empleamos seis horas en editarlo, seis horas en lugar del suceso, toda una mañana o toda una tarde, y luego, pues lo ven 300 personas. O sea, que nunca sabes cómo vas a acertar ni qué vídeo va a tener más visualizaciones o menos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Feliz Semana Santa, lo que nos queda, y hasta el próximo año. Bueno, hasta el próximo vídeo que será dentro de la semana que ya está programado, pero bueno, hasta el próximo año porque ya se nos acaba la Semana Santa. Muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.